Con el tema de las fanáticas, ¿ya tenéis fanáticas? Ya tengo un club de fans, me sorprendió la semana pasada crear un club de fans y bueno, hay niñas ahí sumándose. ¿Cuántas niñas estamos hablando? Un estimado ahí más o menos. Creo que hay como cien, cientos de algo. Son importantes. Bueno, está chévere, no me lo imaginaba, pero está cool. Y me da mucha risa, ¿no? Porque yo creo que lo que menos buscaba yo en este ámbito era tener fans o algo así. Yo siempre me enfoqué como más en dar a la música y lo que yo quiero dar por la música. Eso es sabroso tener fans. Si yo me lanzara músico, lo único que pensaría es en tener fans. Claro, pero... Y que estén buenas todas. No estuvieras. Ajá. Gracias, Abra. Pero chévere, ¿qué está pasando? Y que hay gente que le está gustando la música y que hay niñas que le dan like y que comentan y... O sea, es bonito sentir ese amor, sentir ese querido. Claro, tal vez. ¿Ya saliste con alguna fans? No. Yo tengo mi novia, ¿qué pasa? Soy un tipo serio. Tenés tu novia. Sí. ¿Cuánto tiempo tenés con tu novia? Vamos para dos años. Dos años. ¿Cuándo vas a terminar, más o menos? No, no lo sé. Ella no va a aguantar este ritmo cuando te hacéis famoso, empezar a viajar, empezar a tener... ¿O te querés casar con ella? Vamos a ver qué pasa. Yo creo que eso lo va a decir el tiempo. Dij un mensaje que le puedes enviar a tu novia cuando vea este video. ¿Qué le vas a decir? Que la amo demasiado y que estoy contento porque ella me apoya demasiado. Ella siempre está pendiente. Ella es como mi mano derecha. ¿Ella es tu fan? Sí, ella fue mi primer fan. Ah, entonces sí saliste como una fan. Este... Te empataste con ella y te enamoraste de tu primera fan. Ah, bueno. Ajá. Puede ser. ¡Me vietas yo! Ajá. Pero fue una cosa así como... Yo antes cantaba en otra orquesta en San Cristóbal antes del proyecto. La conocí a ella y después, bueno, se vino lo que es ahorita Johnny Prieto como tal. Entonces hemos estado desde ahí y la confianza es chévere. Y ya. Y ya. Y ya.